La 1 es la de Krupoviza. Y acá Montenegro, y acá Montenegro, y Montenegro que le gana a Gago. Y se viene Montenegro, si no llega Krupoviza. Es más espectacular por donde me pega. ¿Dónde te entra? Acá. Y se viene Montenegro, si no llega Krupoviza. Va a ser expulsado, va a ser expulsado Krupoviza. En ese momento tuve 20 días sin ver nada, porque sabía que venía la mala. ¿Cómo sin ver nada? No miraba los programas. No miraba nada. Nada, nada. De comentario he visto que sí, que me ha andado duro. Montenegro que bate en cara. Había superado a Gago. Durísima infracción de Krupoviza. ¿Te pegás la rodilla? No me dolió la patada. Estabas en el aire, menos mal. Sí, veo que me viene cerrando, yo se la levanto. Y ahí me agarro en el aire. Pero no me dolió la patada, me dolió más cuando caí. Después nos enfrentamos de vuelta y lo hablé personalmente. ¿Y el Rolfi bien? Sí, muy bien. Me pidió disculpas. ¿Te pidió disculpas? Sí. ¿Me aceptaste? Sí, obvio. Me dijo, ya está, ya había pasado. A ver, yo digo, son circunstancias de juego. Claro.